... Mira, yo le informaba a diario, bueno dice que tengo que informarle a la presidenta y a la secretaria del ayuntamiento, pero yo les pedía autorización cuando ya había ejecutado, ¿por qué? Pues porque era la acción al momento. Más bien le informabas. Pero sí pedía permiso. Me convenía. Cuando era algo así que iba a hacer ruido, decía, bueno, si no... Le gustaba más pedir perdón que pedir permiso. En el operativo, por ejemplo, las casas de masaje, le digo, jefa, hay un operativo contra casas de masaje. Ya lo escuché en la radio. Ya Radio Turqués se lo estaba transmitiendo. La Turquésita, ¿eh? Con Paco Rosas en paz, descanse. Y luego, pues eso es lo que teníamos que hacer. Yo le informaba a mi regidor con una tarjetita. Se hizo esto. Para que no lo agarraran en curva. Y cada mes rendía un informe de qué había hecho. No como lo había hecho, ¿eh? Porque tampoco puedes decirle así. No como lo agarrar. Me agarrar. Bueno, pues eso es lo que teníamos que hacer. ¡Gracias! Más información no es tan litigt.